Algunos de nosotros nos ponemos temblorosos y bebemos café, a otros los activan, otros más no pueden dormir si lo beben tarde. Hemos aprendido que estas distintas experiencias dependen en realidad de nuestra genética y que ésta además influye grandemente en qué tanto los famosos riesgos de salud asociados al café podríamos o no desarrollar, entre otras cosas que hoy vamos a platicar. Hola, soy Cynthia Reyes y en este canal exploramos evidencia científica que nos permite responder preguntas cotidianas relacionadas con nuestra salud y bienestar. Como una parte muy importante de nuestra digestión, el hígado tiene la tarea de degradar o convertir distintas sustancias que consumimos en otras, esto incluye la cafeína. Para hacer esto se utilizan enzimas y específicamente la que degrada la cafeína se produce en diferentes cantidades dependiendo de nuestra genética, particularmente por culpa de este gen. El gen tiene dos alelos, así se llaman, no estoy tratando de insultar a nadie. Cada alelo lo aporta uno de nuestros progenitores y es posible que terminemos con alguna de estas tres combinaciones de manera que seamos metabolizadores de cafeína rápidos, lentos o ultralentos. Quienes tenemos la expresión genética que nos clasificaría como metabolizadores lentos o ultralentos, tardamos unas cuatro veces más en metabolizar y desechar la cafeína de nuestro cuerpo que los metabolizadores rápidos. Nosotros somos quienes típicamente si sufrimos para dormir si bebemos café ya tarde en el día, la cafeína nos puede poner ansiosos o hasta temblorosos o inclusive nos puede subir la presión. Desafortunadamente las malas noticias no terminan aquí. En este estudio se analizó el nivel de riesgo a sufrir problemas de hipertensión y enfermedades del riñón asociadas con el consumo de cafeína para los distintos tipos de metabolizadores, considerando además su nivel de consumo de café. Se tomó como base una taza de espresso italiano que se estimó corresponde aproximadamente a un consumo de 100 miligramos de cafeína. Se dividió a los participantes del estudio en tres grupos, quienes consumían menos de una taza de café en promedio al día, los que consumían de una a tres tazas al día y los que consumían más de tres tazas de este tipo diariamente. El estudio siguió a los participantes por 10 años e identificó que en el grupo de mayor consumo de cafeína, aquellas personas de metabolismo lento y ultralento de cafeína presentaron mayor riesgo de albuminuria e hiperfiltración, que dicho en español, hablamos de posibles indicadores de enfermedad renal, así como hipertensión. Por cierto, ¿qué le dijo un café a otro café? No me mires con ese expreso. Las malas noticias no terminan aquí. En este otro estudio se buscaba identificar si había relación entre infartos al miocardio, consumo de café y expresión genética. Se analizó a los participantes considerando su tipo de metabolismo de cafeína y la cantidad de tazas de café de 250 mililitros que bebían al día. Los datos sugieren que las personas de metabolismo lento de cafeína y que además reportaron beber cuatro o más tazas diariamente, sí aumentaron significativamente el riesgo de infarto al miocardio. Dentro de este mismo grupo de personas con metabolismo lento, al comparar a quienes consumen cuatro tazas o más de café al día contra los que consumen solo una, el riesgo se duplicaba. En otras palabras, si eres de metabolismo de cafeína lento especialmente, sería buena idea que moderes tu ingesta de este compuesto. Todo el video hago referencia al café, pero recuerden que la cafeína también la encontramos en bebidas energéticas, algunos refrescos, en el chocolate oscuro y otros alimentos. En un video ya antiguo, platicábamos sobre las potenciales ventajas a la salud de consumir café y, como desde entonces les decía, es importante consumir dosis moderadas. Aún el consumo excesivo de agua nos hace daño. Por otro lado, hay estudios que han intentado identificar si esta variación genética tiene influencia en qué tanto la cafeína puede mejorar nuestro rendimiento al hacer ejercicio. En este estudio se reclutó a 101 atletas de alto rendimiento a quienes se puso a pedalear por 10 kilómetros. Se encontró que una ingesta de cafeína de 4 miligramos por kilogramos de peso del atleta tenía un efecto favorable en los atletas cuya genética es de metabolismo rápido de café. Ellos bajaron sus tiempos un 6.8%, pero esa misma dosificación alentó la velocidad de los atletas de metabolismo ultra lento un 13.7%. Por otro lado, no se encontró un efecto significativo en los deportistas con metabolismo lento. Esto difícilmente podría considerarse la última palabra en el tema. Hay estudios con resultados muy diferentes. Por ejemplo, este realizado con una muestra mucho más pequeña con practicantes de handball. Se encontró que en todos los casos había mejor rendimiento después de la ingesta de cafeína de 3 miligramos por kilogramo corporal, excepto en el lanzamiento de pelota de 7 metros. Aquí los metabolizadores rápidos de cafeína tuvieron un desempeño mejor que los demás. Medicamentos Algo interesante con esta expresión genética y sus asociadas enzimas es que no son exclusivas para digerir cafeína. También degradan otras sustancias con las cuales tenemos contacto, por ejemplo, algunos medicamentos. Un medicamento que se degrada por estas mismas enzimas podría requerir un ajuste de dosificación para ti. Podrías necesitar una mayor dosis si eres de metabolización rápida a la cafeína y una menor dosis si eres de metabolización lenta. En otros casos, el médico puede preferir sustituir totalmente el medicamento por otro que no se ha metabolizado por estas enzimas. Pero ojo, te cuento esto porque si sigues este canal, lo más probable es que tú y yo somos uno mismo. O sea, compartimos afinidad por saber cosas. Evidentemente es tu médico quien tiene que decidir cualquier cambio de dosificación en tu medicamento. Uno no debe de andar por la vida automedicándose. La interacción también puede ir en sentido opuesto. Esto es, ingerir algunos medicamentos o alimentos puede tener un efecto en nuestra acción enzimática modificando nuestra velocidad de metabolismo de la cafeína. Por ejemplo, hay anticonceptivos orales que alentan este metabolismo y hay investigaciones que sugieren que el brócoli, la coliflor y sus parientes podrían llegar a acelerar la velocidad. TDA Las personas con trastorno por déficit de atención con hiperactividad pueden reaccionar de manera distinta a la cafeína. Como platicamos en el video precisamente sobre el TDA, sus cerebros requieren estimulación constante porque parecen tener un menor nivel de dopamina. Dado que la cafeína es un estimulante que puede aumentar el nivel de este neurotransmisor en el cerebro, les ayuda a llegar a un nivel más adecuado de funcionamiento. Por lo tanto, es importante que todo el tema del consumo de cafeína en personas que toman medicamentos para TDA lo analice su médico. Suscríbete al canal y comparte nuestro material. Recuerda que puedes apoyar la creación de contenido con pequeñas donaciones como lo hacen ellos. Muchas gracias.